Y voy a intentar hacer un recorrido express, que digamos va a ser un recorrido en cuatro tiempos, en cuatro estaciones, para llegar a lo que hoy en día estamos llamando el modelo de economía directa. El concepto básico, digamos la idea, la reflexión a partir de la que empezamos tiene que ver con las escalas y con el tamaño de las empresas. Entonces, digamos que la dimensión óptima de una empresa siempre va a estar en función del nivel tecnológico. En cada, del nivel tecnológico en cada momento. Entonces, esto quiere decir que a mayor nivel tecnológico, menor va a ser el tamaño óptimo de la empresa para una dimensión de mercado dado. Entonces, con esto, la primera idea interesante es que el tamaño óptimo de las empresas, la escala necesaria para una empresa, no es algo estático, sino que es algo variable. Y es algo que fue variando y de manera intensa y muy importante a lo largo de los años. Si empezamos, por ejemplo, pensando en la economía de posguerra, justo después de la Segunda Guerra Mundial, el boom económico es brutal. Y hay un desarrollo muy fuerte que acompaña ese boom económico. Ese momento marca, imprime el carácter a las empresas en esa época. Se crean las grandes empresas, las empresas multinacionales en Estados Unidos, las empresas nacionales en Europa, donde lo que importa es tener mucho tamaño porque va asociado a monopolios. Entonces, cada empresa necesita tener mucha escala para ser capaz de proveer de ese servicio, normalmente relacionado con infraestructuras, a una dimensión de mercado dada. Entonces, lo que pasa es que según la empresa se va haciendo mayor, también se van acumulando ineficiencias en las organizaciones. Entonces, en estos momentos, en los años 50, en pleno proceso de escalado y de crecimiento de las empresas, también empiezan a haber las primeras voces que reflexionan y advierten, un movimiento sobre todo de economistas. Entre ellos, si cabe, el más destacado Kenneth Boulding, entre otras muchas cosas, creador de la teoría de sistemas. Boulding, de lo que advierte, es que la sobrescala de las empresas puede acumular tal nivel de ineficiencias que estas empresas sobrescaladas van a erosionar al mercado y también van a ejercer peso político tan importante y tan suficiente como para alterar la propia función redistributiva del mercado. Bueno, ¿qué hacen las empresas? Porque ninguna empresa está abocada al precipicio. Toman nota, toman nota de ese peligro de la sobrescala y su primera respuesta es, a partir de los años 60, orientar el desarrollo tecnológico hacia la tecnología de la información porque piensan que integrando tecnologías que permitan organizar de una manera más eficiente la empresa van a disminuir, si cabe, las ineficiencias acumuladas por la escala. Y en muchos casos es así, entonces a partir de los años 60 empezamos a ver los primeros software de gestión más o menos rudimentarios, pero en los 70 llega el SAP y el SAP ya es el monstruo a medida de esas organizaciones sobrescaladas que necesitan tener unos paneles de control brutales y como casi todos sabemos, quien haya pasado por un proceso de implantación si tuvo la mala suerte donde al final consigues llegar a usar el 20% de las funcionalidades de esa monstruosidad que tienes instalada en el sistema. Cambiamos de siguiente hecho importante. Llevamos a los años 80 y en los años 80 ¿qué ocurre? Otra locura, es la locura de la financiarización. Wall Street, tirantes rojos y el capital financiero necesita crecer, escalar, encontrar nuevos mercados porque también está en la misma lógica. Entonces, el capital financiero sigue la misma estrategia que están siguiendo las empresas. Vamos a hacernos cada vez más grandes. Cuando a finales de los 80 empieza la caída del bloque soviético que se completa a principios de los 90 la política para salvar a las empresas sobrescaladas pasa a ser ampliar el tamaño de los mercados porque ya en esos mercados nacionales ni las empresas ni el capital financiero cabe. Entonces, es a mediados de los años 90 que se abre la globalización. Una globalización todavía muy a medias y hasta el día de hoy muy a medias pero que está centrada en las mercancías, que está centrada en la ruptura de las barreras aduaneras para que las empresas puedan en esa nueva dimensión de mercado disminuir también sus eficiencias. Pero la globalización cuando definitivamente estalla a finales de los 90 seguramente lo podríamos fijar entre 96, 98, lo que produce es algo que nadie esperaba que es un crecimiento económico como casi no se había dado y no se volvió a dar todavía desde la época de la posguerra, desde los primeros años 50 que va asociado a su vez con la explosión de internet y de las tecnologías de un desarrollo tecnológico brutal que sigue el camino empezado en los años 60 y que permite el desarrollo tecnológico a partir de los años 90 lo que permite es disminuir el óptimo de escala que es necesario para producir. Entonces la escala para fabricar, para elaborar una unidad productiva disminuye y esto se da en el ámbito industrial pero también se da en el ámbito de los servicios o en todos los espacios de la economía. Si pensamos por ejemplo en lo que era la redacción de un periódico en esa época 90, 2000, pensamos en la redacción de cualquier periódico o revista a día de hoy vemos la disminución de la escala muy claramente. Un sector más tradicional, cualquier cadena internacional, hotelera, el staff administrativo que necesitaba para gestionar ese volumen de negocio no tiene nada que ver con el equipo de administración a día de hoy de Airbnb por ejemplo. Entonces vamos viendo como lo industrial desde luego que se desarrolla de la bajada de la unidad productiva pero todos los ámbitos de la economía también. Bien, y llegamos ya al, bueno prácticamente lo que nos abre el último espacio. Llega el año 2000 y donde, perdón, el año 2008 donde nadie se lo esperaba aparece la mayor crisis financiera seguramente de la historia que coincide con una ralentización de la globalización. Entonces ¿qué tenemos? Que las dos estrategias de salida que habían puesto en marcha tanto las empresas sobrescaladas como el ámbito financiero se ven ralentizadas de golpe. ¿Cuál es la estrategia? No hay, nadie tiene un plan B, no hay un plan B previsto. Por eso quizás, eso quizás es una de las razones que hace que esta crisis económica se haya prolongado tantísimo cuando en el año 2008 empezaban las primeras previsiones también de los think tanks y los equipos económicos, todos decían, bueno, pues seguramente hasta el 2020 no volvamos a ver una economía recuperada y no estamos seguros de que esa economía sea igual a la economía que estamos abandonando en este momento. y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque era inconcebible. Nadie, ninguna crisis había durado más de tres, cinco años seguidos. Y sin embargo aquí estamos, estamos en el 2015 y la salida de la crisis en realidad todavía no acaba de llegar. Pero, sin embargo que, aunque ni por parte de las empresas ni por parte del capital la salida está clara, afortunadamente tenemos el mercado, que el mercado, aunque parezca mentira, siempre, siempre, siempre nos da la vía de salida. Perdón. Siempre nos da la vía de salida. Entonces, mientras que las empresas en Occidente buscan una nueva forma de acomodarse a este nuevo marco y comienzan a darse lo que se llamó las rupturas de la cadena de valor o los procesos de deslocalización, en el continente asiático, buena parte de Asia y también en América, aunque un poquito menos, lo que empieza a aparecer es un tejido pyme muy tecnologizado que está dispuesto a ofrecer ese servicio. Entonces, estas pymes lo que hacen es integrar y aprender a usar tecnología de forma muy rápida y además resultan ser pioneras en la incorporación de tecnologías libres, tanto de software como de hardware. Están generando un nuevo tejido productivo. ¿Y qué hacen? En realidad lo que hacen es organizar las cadenas de valor para la gran empresa. ¿Pero cuál es el resultado? El resultado en realidad es una densidad de tejido productivo que hace posible la mayor revolución económica y social de la historia, que permite la salida de una pobreza realmente extrema a millones de personas que nunca habían soñado o nunca habían tenido la oportunidad hasta ese momento de ir un paso más allá y empezar a tener una vida digna, tanto que lo que desemboca es en el nacimiento de una nueva clase media. Lo estamos viendo a diario, nunca habíamos oído hablar de clases medias en China y las tenemos ahí, tanto que en ese escalado van mejorando los rangos salariales, van mejorando las condiciones de trabajo, van mejorando las condiciones medioambientales. Es un proceso que comienza como una respuesta a un problema muy determinado que tiene que ver con la sobrescala. ¿Cuál es la forma de producción que toman como alternativa a este nuevo tejido productivo? Pues es a eso a lo que llamamos la economía directa. ¿Qué es lo primero que hacen? Cambian la lógica, obviamente tienen que cambiar la lógica de la escala por el alcance. Son empresas de una escala muchísimo más pequeña en comparación con empresas en sus mismos sectores en el mundo occidental y exactamente qué es lo que queremos decir cuando hablamos de alcance. El alcance lo definimos en dos planos. Por un lado tiene que ver con la idea de pequeños cambios en la cadena de producción que puede permitir sacar al mercado diferentes productos. Las grandes empresas, las empresas de escala, se caracterizan por tener cadenas de producción muy rígidas y muy especializadas. Hacen una puerta de automóvil, hacen un chasis, hacen un galerón aeroespacial, pero el coste de modificar esa cadena de producción para adaptarse a una necesidad concreta del mercado es inasumible para ellas. Sin embargo, para el nuevo tejido productivo no. ¿Y para qué lo utilizan? Para dar servicio a las empresas y también al mismo tiempo para generar su propio catálogo de productos. Por eso, bueno, pues siempre cualquier empresa que esté produciendo en China lo primero que te cuentan es esa maravilla que son las fábricas donde normalmente por plantas ves como en una cadena de producción se fabrica para una marca y entonces salen cosas para Apple, en la siguiente planta salen cosas para Samsung y en la siguiente planta salen marcas desconocidas que lo mismo hacen carcasas, dispositivos móviles, MP3 o las clásicas bubucelas, que es el gran ejemplo con lo que empieza la pyme asiática y que nos une a el segundo, nos da paso al segundo ámbito del alcance. El alcance tiene que ver con tu posibilidad de llegar a un mercado y de llegar al mercado a día de hoy con las tecnologías de la información, pues es evidente que si concentras en tu mercado tu alcance puede llegar a ser de un tamaño determinado, pero si multiplicas tu alcance vas a ser capaz de satisfacer la necesidad de muchos grupos de consumidores en cualquier parte del mundo. Esas son las características de la economía de alcance. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, pues la forma de hacer natural que surge en Asia con estas pymes muy tecnologizadas se incorpora a las nuevas empresas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa durante los últimos años, que llegan a ser las empresas modelo, las empresas que aparecen como las empresas ganadoras de la crisis, porque en esta crisis tenemos empresas en crisis, pero tenemos empresas que aprovechan las oportunidades para hacer que BQ pase de ser una empresa de seis socios que empiezan haciendo servicios editoriales a ser una de las empresas tecnológicas españolas que es capaz de competir con las grandes en dispositivos electrónicos y que comienza con capital propio, se autofinancia, ellos mismos cuentan, nunca tuvieron acceso ni a financiación y en este momento tampoco lo necesitan, consiguieron rápidamente ascender, primero con una especialización de producto, porque ¿cuáles son las características? Uno, hay que estar atentos a las demandas del mercado y satisfacer esas demandas en forma de producto, por lo tanto los ciclos de producción tienen que ser muy cortos, porque cuando consigas salir al mercado, si no, esa demanda ya puede haber pasado, esa necesidad ya puede haber pasado. ¿Cómo haces para tener un producto en poquito tiempo? Bueno, pues es básico, tienes que partir de cosas que ya están producidas, cosas que ya son existentes y que es conocimiento en forma de puro conocimiento, procedimientos, cómo se hacen las cosas, en forma de software, en forma de hardware. Es la primera que te agiliza los tiempos de producción. Esa especialización en producto lo que te lleva es a pensar cómo te diferencias del de al lado, que seguramente esté haciendo lo mismo. Entonces, el conocimiento que necesitas para diferenciarte, la mayor parte de las veces se consigue a través de la incorporación de diseño. El factor diseño, el diseño industrial, vuelve a jugar un rol súper importante en la economía directa, seguramente como no lo había jugado desde el principio de la revolución industrial. Vale, cortamos dos minutos y terminamos, porque me queda. ¿Cuál es la siguiente característica? Poca escala, estás utilizando tecnologías y conocimiento que ya está a disposición y como decía Carlos al principio, ese conocimiento también es capital, por lo tanto tu capital de partida va a ser más bajo, necesitas menos dinero. Te puedes autofinanciar, puedes hacer campañas de crowdfunding, pero también puedes salir a hacer preventas. ¿Para qué te sirve la preventa? Para dos cosas. Testar si efectivamente tu objeto, tu producto, tu servicio tiene sentido en el mercado y además obtener financiación por adelantado. Que tiene éxito, fábricas, sales a mercado, difundes, comunicas y vendes. Entonces, ¿cuál es lo que no habíamos visto hasta ahora? Que el momento de formar empresa es una consecuencia, es un derivado más de todo el proceso productivo. Y esto cambia radicalmente las cosas, porque quiere decir que puede haber un tejido productivo y sin embargo puede haber un menor número de empresas. Porque un equipo de creadores puede estar dedicado a diseñar productos y puede diseñar productos para el tejido industrial ya existente, que es importante porque lo revitalizas. Puede ser el motor de dinamización en una empresa familiar, que siempre son complicadas. ¿Cómo se cambia un producto tan tradicional como los huecos de madera gallegos? Pues por favor miradlo, elenaferro.com, os morís, eso también es economía directa, no solo son tecnologías de la información, no solo es software, no solo es hardware, son servicios, son servicios de comunicación, es todo el mundo que rodea las cervezas artesanas, es moda, es pedagogía, son juegos de tableros, es un nuevo underground productivo que aprovecha el capital existente en forma de conocimiento libre para efectivamente competir con las grandes empresas, pero lo que es mejor, para crear un modelo social diferente, donde la producción es lo que importa y donde la producción es mucho más accesible a cada uno de nosotros. Perdón, gracias. Perdón, gracias.